Hola y gracias por venir al 221B, volvemos a nuestro confesionario para contaros esta vez que nos ha parecido las mil y una noches. Las mil y una noches es un juego de mesa competitivo en el que tendremos que ir por todo el mundo teniendo aventuras, consiguiendo así puntos de victoria. Es un poco como los libros de Sigue tu propia aventura cuando éramos pequeños y aquí lo que va a pasar es que vamos a ir ganando tesoros, vamos a ir ganando estados, nos van a pasar cosas súper extrañas, nos van a convertir en burro, nos podemos convertir en sultán, podemos ser burro y ser sultán al mismo tiempo. Muchísimas cosas extrañas a lo largo de nuestras aventuras. Pues ya habéis visto que las mil y una noches tienen unas reglas muy sencillas y que se trata principalmente de contar historias. Así que los que estéis buscando un juego complejo y de mecánicas complejas y de tal, pues este no es vuestro juego. Es un juego de contar historias, de reírnos con las tonterías que nos van pasando y en ese sentido las mil y una noches cumple de sobra. En otras ocasiones ya os he dicho que a mí los juegos competitivos no me gustan porque que haya pique entre los jugadores, que haya puteo lo paso muy mal, pero este juego es competitivo, lo que pasa es que como es totalmente aleatorio y la estrategia no se tiene porque todo es al azar, aunque tú intentes controlarlo va a ser imposible. Al final se trata de sentarte a la mesa a escuchar tu historia y a escuchar también la historia de los demás y si ganas es puro azar, con lo cual no hay ningún pique ni hay... Normalmente no se suele dar el caso de puteo. Las mecánicas desde luego es lo que menos me gusta del juego porque prácticamente son inexistentes. El juego trata de ir de un punto a otro que te cuenten una historia y conseguir los 20 puntos de victoria que es de lo que se trata del juego, conseguir 20 puntos de victoria. Y luego esos puntos de victoria que en teoría te los tienes que repartir entre puntos de historia y de sino, pues da igual cómo te los repartas porque es todo tan aleatorio y tan incoherente a veces que no sabes qué puntos te van a dar al final de una historia. Así que lo puedes coger como te dé la gana. Lo más normal, como siempre jugamos nosotros, es coger 10 puntos de historia y 10 puntos de sino y que sea lo que Dios quiera. La mecánica en un primer momento parece muy engorrosa porque tienes que estar mirando tablas y cada tabla está en un sitio diferente, pero enseguida en el segundo turno ya lo tienes escogido, donde tienes que mirar la primera tabla, la tirada, donde lo miras, donde te vas... Va a seguir siendo un engorro el hecho de que estén en tres sitios diferentes, pero bueno, por lo menos todo eso se va a agilizar. El juego resulta demasiado simple a veces, no hay interacción entre los personajes, apenas hay interacción entre los personajes y se reduce prácticamente a la carta de búsqueda que muchas veces te dice tienes que irte a tres sitios distintos y así que otro jugador los tiene que colocar donde él quiera. Pues lo único que pasa a otro jugador es colocarte los puntos de destino en lo más alejado de donde estés para que tardes más. Y en eso prácticamente se reduce la interacción y la competitividad entre los personajes. Al final cada uno va a ir a su bola y va a intentar ganar la partida lo antes posible. Es que es demasiado simple a todo, tiene una mecánica tan básica y tan... que es que apenas hay, entonces he hecho en falta más interacción entre los personajes, peleas o algo así, algo más complejo para que el juego hubiera sido más redondo. Luego todo el tema de las historias. Son todas absurdas, son todas fruto del azar, o sea que si os gustan los juegos en los que podéis controlar todo lo que pasa este juego no va a ser para vosotros porque es totalmente aleatorio aunque pienses que seguro que vas a acertar con la elección que has tenido al atacar porque además eres diestro en armas y puede que te pasen cosas horribles a pesar de eso. Y esto provoca que no haya ningún pique entre los jugadores normalmente, con gente normal no se pica jugando este juego, que eso también me gusta mucho. El libro pues tiene un montón de historias que se puede combinar de un montón de maneras posibles, es difícil yo creo llegar a quemar este juego por repetición de historias, tiene demasiadas como para que se repitan yo creo. Pero también es cierto que a veces es tan aleatorio que resultan inconexas entre sí, resultan tan sumamente absurdas que no tienen ningún sentido, entonces tienes que dejarte un poquito llevar con el tema. Pero si es cierto que tú tienes un encuentro con un visir y un visir malvado y da igual que le ayudes, que le ataques, que le mates, que lo que intentes hacer, que a veces el resultado es completamente... Coherente con lo que tú estabas intentando hacer, o resulta demasiado absurdo, o decir, ¿esto por qué ha pasado así? Si yo estaba atacándole porque me he casado con su hija, yo qué sé. Cosas muy raras pasan. Que es divertido, pero si buscáis algo muy profundo y muy hilado todo, a veces te desconcierta, ¿vale? Esas cosas tan absurdas que te pasan. Y la rejuvalidad es bastante alta porque tendrías que jugar muchas, muchas veces para aprenderte el párrafo tal que es el que te lleva del profeta. Es muy complicado, salvo que te toque la tormenta, que a mí la tormenta que me pilla de arena, en todas las ocasiones que he jugado siempre me ha pillado esa tormenta. No sé qué obsesión tiene ese párrafo con perseguirme. Otra cosa que me ha gustado del juego es que en el libro de instrucciones te habla de los personajes, te habla de los sitios en los que puedes tener encuentros, de las criaturas que puedes encontrar allí. Y creo que ayuda mucho a meterte en el ambiente de las mil horas noches, que personalmente era una historia que no conocía, y si no hubiera leído esto, pues a lo mejor me hubiera costado mucho más imaginarme todas las historias que me iban contando. Que son un juego de ciencia ficción o de fantasía, es mucho más fácil cogerle el ritmo. Los materiales del juego, pues aparte de las famosas serratas de Debir, que ya han dicho que van a corregir todo el mazo de encuentros, escribiendo en su correo y lo van a mandar a todos los que hayamos comprado el juego, y alguna rata que ya viene de serie en la edición original. Pero me parece que toda la importancia que se ha dado a estas serratas ha sido demasiado grande, porque tú te compras el juego a día de hoy y a pesar de no tener el mazo, lo puedes jugar perfectamente, porque las serratas son que en el mapita de arriba no está bien marcado dónde está la ciudad, y eso sí, hay dos cartas de León, una que corresponde a Lashas, con que la marques, podría continuar el juego perfectamente y no influiría en nada. Los materiales, pues están bastante bien, hay cosas que no me gustan, como el diseño de las fichas de personaje, o los dados y los tablerillos con las reacciones de los jugadores, que pueden haber sido un poquito más personalizados, que son un poquito neutros, ¿vale? No tienen un dado rojo, azul, un dado rojo, un dado azul, y el tablero de reacciones, pues tiene la lista y ya está, no tiene más. He hecho falta que hubieran sido un poquito más personalizados. Pero bueno, todo esto viene de serie con... viene de la edición original de Zetaman, así que no han hecho igual, pues... Y lo que menos me gustan son las peanas donde se ponen los jugadores, que son dificilísimas de poner, parece que te vas a cargar la peana y la ficha te vas a cargar todo, pero está súper duro, y además es horroroso. Horroroso, que son las peanas. Eso sí que no me gustan, las peanas de los personajes. Trae una cuna que, a pesar de que hemos enfundado las cartas, hemos conservado porque todo queda bien ajustado. El libro de cuentos, que es la estrella del juego, pues viene con una espiral, que yo creo que aguantará más todo el tejemaneje del libro, que se da mucho tute de estar pasando las hojas y de pasándole un jugador a otro, que yo creo que si hubiera estado encuadernado normal, ¿vale? Con lomo y tal, yo creo que a lo mejor se hubiera... con el tiempo se acabará rompiendo antes, no lo sé, pero yo creo que con las anillas aguantará más. Y bien es cierto que a lo mejor es un poquito conecta a veces estar con el libro, porque tienes que estar... Si busco en el libro la reacción que vas a tener, luego me voy a la matriz, o sea, busco el personaje, luego me voy a la matriz de reacciones, y después vuelvo otra vez al libro a ver la historia que vamos a tener. Se hace un poquito farragoso estar con el libro de capa ya, dándole vueltas, sobre todo a dos jugadores, se hace muy pesado a veces estar pasando el libro. Pero yo creo que lo ideal es jugar con tres o cuatro jugadores, que se hace más divertido el juego por las historias que te van pasando, y el libro, como va rodando de unos a otros, no se hace tan farragoso estar con él. Pero bueno, eso es un valmenor. Hemos jugado una partida a dos jugadores y hemos jugado varias a cuatro. Pienso que cuatro es el número ideal para jugar a las milena noches, porque escuchar cuatro historias está muy bien, te lo pasas fenomenal, la partida es larga, pero como estás escuchando absurdeces se te hace corta. Pero pienso que a seis a lo mejor la partida se va a dilatar demasiado. A dos se deja jugar, pero si ya de por sí el juego tiene muy poquita interacción entre los jugadores, por no decir que casi no hay, que por eso te vas pasando el libro de cuentos para que todos podamos participar y que todos estemos leyendo, por lo menos a cuatro hay algunas cartas de estado que te dicen que tienes que estar en alguna localización con otro jugador para hacer algo. Eso a dos, al final puedes estar cada uno en una punta del mundo y al otro decir que porras en vinagre el ir porque estás enfermo y le puedes contagiar, por ejemplo. Eso con cuatro siempre vas a estar más cerca de otra persona y va a ser más fácil el poder acudir. Con todo esto parece que estoy diciendo que el juego no me ha gustado, todo lo contrario, en el juego me divierto un montón, me parece un juego súper entretenido, me río un montón, sobre todo cuando jugamos con tres o cuatro jugadores, que yo creo que es lo ideal. Con cinco anjos al arca demasiado la partida y con dos se hace más pesado lo de estar leyendo historias, por lo que he dicho antes de estar pasando el libro y tal. Con tres o cuatro jugadores para mí es lo ideal, me ha reído un montón, nos hemos echado unas risas y al final del juego recuerdas esas historias que te han pasado, todas las tonterías que te han pasado, más que el juego en sí, que como digo las mecánicas a mí no me gustan mucho. Como conclusión a todo esto que os he contado, las Milleronches me ha parecido que es un juego genial, que es muy divertido, que es muy muy entretenido y lo recomendaría porque lo podéis jugar con la familia, lo podéis jugar con los amigos, lo podéis jugar con la pareja, que en muchas ocasiones este juego va a poder ver la mesa, eso sí, siempre siendo conscientes de que es un juego que no tiene ninguna estrategia, que ganar puntos de victoria al final es aleatorio, igual que todas las cosas que te van a pasar, que aunque creas que estás eligiendo la mejor opción, en el encuentro que estás teniendo seguramente te acaben convirtiendo en burro, te acabes estando desnudo en medio de un valle lleno de serpientes, cosas absurdas. Os vais a sentar a la mesa a escuchar, absurdece si es lo que tiene este juego, es lo que le hace divertido. Por eso este juego no lo recomendaría a aquellos que están buscando algo más sudo, algo que necesite tener estrategias, si sois muy competitivos y queréis algo que en lo que realmente vuestro personaje pueda destacar o queréis cargar a los demás, este tampoco es vuestro juego, pero excluyendo de todo eso, recomiendo este juego, aunque solo sea probarlo y escuchar una vez la historia de las chorradas que le pasa a tu personaje. El juego me gusta mucho, me divierte un montón, pero las mecánicas me parece que le faltan un hervor. Por lo demás, me aprende un juego genial. Y ya está. Ya está. Y ya está.